Hey, perdón la hora, solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Me tienes envuelto en el booty, es y tatú Cuando no puedas aguantar nada más, mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos, entre lones y botellas de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te quedas lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente, aunque sé que te tienes mal Que te tienes mal